Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre a Imelec y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Aimelec hace referencia a tres personajes. El primero, que se describe del que se menciona más, es el sumo sacerdote Aimelec. El segundo es un familiar de dicha persona y el tercero es un hombre hitita. ¿Quién es Aimelec y qué se sabe de él? El nombre de su padre era Aitut y su bisabuelo era Elí, un fiel siervo y profeta de Dios. Vivió en Not, ciudad de los sacerdotes, y estaba a cargo del cuidado del tabernáculo, que en ese tiempo se encontraba allí. Aimelec ayudó a David sin el conocimiento de que éste huía del rey Saúl, debido a que quería matar, tuvo que escapar y esconderse. David se encontraba en Not. Fue allí donde Doet vio cuando Aimelec le daba el pan de la proposición y la espada de Goliat. Fue este siervo de Saúl quien dijo lo que había presenciado. Siguiendo las órdenes del rey, convocaron a Aimelec y demás sacerdotes para interrogarlo. Pero fue una trampa, ya que el rey mandó que los mataran. Al final Doet, sin vacilación, asesinó a 85 sacerdotes. Además, eliminó a todos los habitantes, incluidos jóvenes y viejos, así como a los animales. El único sobreviviente de esa atrocidad fue Abiatar, el hijo de Aimelec que pudo escapar. David escribió acerca de este acto cruel e iniquo en el Salmo 52. Y en el encabezamiento vemos que habla sobre Doet, el Edomita. Dijo, tú amas el mal más que el bien. Te gusta más mentir que decir lo que es correcto. Otros personajes bíblicos con el nombre de Aimelec fue el hijo de Abiatar. Por tanto, era nieto de Aimelec, como consecuencia de la violencia ejecutada por Doet. Este también perdió la vida. Al igual que sus parientes, ejerció su servicio como sumo sacerdote. La otra persona era un hitita, que acompañaba a David mientras se mantenía escondido. Este lo invitó a meterse en el campamento de Saúl, pero parece que no lo acompañó. Ya que en 1 Samuel 26, 6 y 7, David les pregunta a Aimelec el hitita y a Abisai. Sin embargo, fue el segundo quien responde, yo voy contigo. En este contexto es cuando encuentran a Saúl dormido y le ofrecen a David la oportunidad de matarlo. Pero por respetar la autoridad divina, al ser sungido, no lo hace. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!